Los gremios del turismo de la región de Magallanes y la Antártica chilena manifestaron su profunda preocupación tras la decisión de la Corporación Nacional Forestal CONAF de terminar anticipadamente el contrato con Ticket Pro, el que operará solo hasta el 11 de agosto de 2024 debido a un incumplimiento de contrato. Desde el pasado 1 de enero a través de este sistema se adquieren las entradas para poder visitar los parques nacionales de nuestro país. Ellos defendieron muchísimo que este sistema y esta empresa cumplía con todas las condiciones para su ejecución durante el año 2024 y esto solo confirma todo lo que hemos dicho desde el primer día en que supimos que el sistema de reservas del Parque Nacional Torres del Paine y en general de todas las áreas de silvestres protegidas iba a cambiar. Esperemos que esto tenga prontamente una comunicación por parte de CONAF y a que nuevamente nos enteramos por la prensa por algo que deberíamos ser los primeros en informarnos. Nos tomó por sorpresa la noticia el día de ayer, sobre todo porque nuevamente nos enteramos por redes sociales de esta situación y no a través de un documento formal de CONAF. Esperamos que esta nueva adjudicación pueda asumir sin problemas, sobre todo ahora que estamos iniciando nuestra temporada alta y en donde no podemos entregar una mala imagen a nuestro visitante. Los representantes del sector enfatizan el que el Ministerio de Agricultura debe hacerse cargo de las consecuencias que han generado las pésimas decisiones que han tomado en el último año. Esperan que en el diseño de la nueva plataforma los hagan partícipes para aportar con la experiencia ya que se deben considerar aspectos claves para una operación eficiente que responda a las necesidades del visitante y de los operadores.